Parece que los zombies causan mucho terror entre la humanidad, pero ¿tú piensas que nosotros somos los únicos? También el reino animal sufre de estos parásitos, pero ojo, no solo mentalmente, sino físicamente. A continuación te voy a mostrar 3 parásitos que convierten en zombies a sus víctimas. Si te gusta el video, dale like, comenta y suscríbete, ya que sin ti yo no soy nada y me ayudas a crecer mucho. 3. El Leucoclodirium es un parásito que se reproduce en el trato digestivo de algunas aves, especialmente en los petirrojos. Pero primero vive durante un tiempo como huésped de un infortunado caracol. ¿Cómo comienza este ciclo de zombificación? Comienza cuando los caracoles se comen las heces de los pájaros, que contienen los microscópicos huevecillos de este parásito. Una vez dentro, eclosionan, inflamando los tallos de los ojos del caracol y dotándolos de vistosos colores, haciéndolos muy similares a las jugosas orugas que tanto gustan a estos pajarillos. A continuación, te voy a mostrar una foto de un caracol normal. Ahora, te voy a mostrar de un caracol infestado. Así el caracol, al escalar sobre las hojas de las plantas y exhibir sus auras brillantes y apetitosos ojos para las aves, está enviando, sin saberlo, una señal a las aves para que los devoren lentamente. De esta forma, el parásito se las ingenia para entrar al estómago de estas aves, que es el sitio adecuado para su reproducción. Y cuando el pajarillo defeca, los huevecillos, no hay más que esperar a que se repita este ciclo espantoso. 2. Ophiocordyce. Este es un hongo que ataca a una especie particular de hormiga, hasta convertirla en un auténtico zombie. Una vez que ingresa en el organismo, su víctima, a través de su cuerpo, comienza el control mental. Las hormigas infetadas empiezan a sufrir convulsiones y caen al suelo para después levantarse y escalar el tallo de una planta. Para con sus mandíbulas, quedar enganchadas en un lentar moldisco a la vena principal de una de las hojas, siempre a una altura exactamente de 25 centímetros del suelo. 3. Y en una orientación específica que proporciona la cantidad adecuada de humedad, al cabo de un tiempo, de la cabeza de la hormiga brotará el tallo del hongo, que luego de 4 a 10 días libera sus esporas. La ciencia aún desconoce cómo se produce este espantoso proceso. Al decepcionar a una de estas hormigas zombie, han descubierto que el hongo libera químicos alcaloides que consumen por dentro del insecto, al punto de que cuando éste muerde la hoja, su cabeza está repleta con las células de este hongo, las cuales controlan el movimiento de su mandíbula. 1. Si pensabas que lo anterior era catastrófico, pues no. Conoce la historia de esta triste oruga. El Politnaviruse, así se conoce a una avispa parasitoria de la familia apócrita. La avispa hembra infecta las orugas, bien inyectándole los huevos o simplemente poniéndolos sobre su cuerpo, llegando también a segregar productos que protegen a los huevos del sistema inmune de la oruga. Una vez parasitada, la oruga comienza a comer descontroladamente hasta ser ampliamente obesa. Las larvas en su interior comienzan a alimentarse de su sangre hasta alcanzar un tercio del peso del animal, y para entonces comienzan a devorrarla por dentro. Pero teniendo especial cuidado de no comerte los órganos cristales, a fin de mantener a la oruga con vida. Después de dos semanas de comer y desarrollarse, se abren camino hacia el exterior a través de la piel, mientras liberan químicos que paralizan al animal. Una vez fuera, tejen capullos de seda para crear el ambiente que necesitan para la siguiente fase de su metamorfosis. Pero como aún son vulnerables y pueden ser devorados por otros animales, los parásitos tienen un control mental sobre las orugas, haciéndolas que tejan un extenso nido a través de ellas. En vez de protegerse a él mismo, se protege a las crías, dándole a sus antiguos parásitos una capa de protección extra. Lo más llamativo es que el afecto del polidani virus no se limita a eso, sino que convierte a la oruga en un feroz guardián. La oruga zombie protege a las larvas peleando incesamente contra los posibles agresores hasta que literalmente fallece por inacisión. O porque la mata. Si te gustó el video, no olvides darle like, comentar, suscribirte y compartir este video. Y bueno, el nombre del canal es Noise Voice, ya que había pedido en mi anterior video que si podían recomendarme un nombre, ya que el único fue Maximan, pues se puso este. Muchas gracias y nos vemos a la siguiente.